Iluminaremos esta parte del arco cultivo hasta los límites con Cuautla, que está en Casablanca. No solamente es este tramo, estamos dando el inicio hoy a cuatro tramos que vamos a dar. Es este tramo a Casablanca, vamos por el tramo de San Carlos Unidad Deportiva hasta donde está Rancho Macloy. De ahí nos vamos al cerro de San Juan a Tliguayán y nos vamos también a otro tramo saliendo Cañón de Lobos hasta los límites con Yutepec. Son los cuatro tramos que vamos a hacer tratando de iluminar y darle a Yutepec esa luz de la esperanza de tener vialidades iluminadas más seguras y con muchísimas oportunidades de que la gente pueda ejercer un negocio por las noches. Ya no serán calles oscuras y pretendemos que no solamente este tramo o estos cuatro tramos hacer, sino conectarlos en un futuro todos, todo el libramiento de Yutepec y hacer todo ese corredor, un corredor iluminado. Sabemos que es un tramo federal, pero estamos apostándole recursos del municipio para poder embellecer e iluminar estas áreas que nos corresponden, porque son los que atraviesan nuestros pueblos a pesar de que son tramos federales. Muchísimas gracias por estar aquí, a los medios de comunicación, a los regidores, a la síndico, al ayudante municipal, a los ingenieros encargados de estas obras. Y nos vemos muy pronto. ¿Cuánto tiempo, ingeniero? Dos meses, por mucho, los cuatro. Dos meses, pero no, menos. Las cuatro, las cuatro. Ah, en dos meses los cuatro tramos estarán iluminados, estará siendo totalmente diferente de Yutepec y lo van a ver desde cuando entran de Cuauta y cuando entran de Yutepec. Yutepec será un municipio iluminado. Este tramo en ocho días estamos inaugurándolo. Este reto que tenemos con los ingenieros, a ustedes les agradezco mucho, arquitectos, y también a todos los ayudantes de estas obras. Muchas gracias, ayudante municipal, gracias a los regidores y regidoras, y a ustedes medios de comunicación.